Entonces con el siguiente tema y conflicto entre el colegio médico y las autoridades de salud en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que dice la autoridad. Vamos a leer el texto primero y después ponemos para que la gente pueda entender lo que está pasando. El presidente del colegio médico dominicano, por su sigla CMD, sesional Duarte, doctor Masco Bonilla, denunció ayer miércoles que a raíz de la falta de material gastable y otros insumos tuvieron que utilizar fundas plásticas durante un parto. Según Bonilla, los galenos tomaron la decisión ya que el Hospital General Universitario de San Vicente de Paúl ni siquiera contaba con guantes quirúrgicos, enfatizando la difícil situación que atraviesa el centro de salud. Sin embargo, el director regional de salud, doctor Rafael Rodríguez, desmintió de forma categórica y firme las declaraciones emitidas por Bonilla y aseguró que el referido centro cuenta con materiales suficientes para los procesos quirúrgicos, por lo que cuestionó las afirmaciones del doctor Bonilla, quien según él desconoce las ejecuciones y lo que posee el almacén de hospital, ya que ni siquiera visita el centro apoyándose en informaciones dañinas. Vamos a ver. Vamos a ver la declaración ante el doctor Rodríguez, ahí está. Hemos convocado para informar al país y al mundo sobre una serie de comentarios que en el día de ayer y parte de hoy han surgido en base al Hospital San Vicente de Paúl. Nosotros hoy nos apersonamos aquí y hemos pasado un vistazo por todos los departamentos que tienen que ver con farmacia, con cirugía, con cirugía, con emergencia y todo está bien. No queremos que en realidad nuestro amigo, compañero y hermano, doctor Marco Bonilla, presidente de la sesión Duarte del Colegio Médico Dominicano, se prestara a dar esas falsas informaciones que no tenía la necesidad de hacerlo. El doctor Bonilla tiene dos años siendo médico ortopeda en el Hospital de la Suárdena. Solamente viene aquí cuando se presenta alguna actividad gremial o, por ende, cooperativismo. Lo que nosotros aceptamos es que cuando se vayan a expresar términos en base a lo que es el Hospital San Vicente de Paúl y por qué no a la regional, siempre debe censurarse antes de salir a desinfamar y hablar mentiras. Les invito a cada uno de ustedes, los periodistas y los comunicadores que están aquí presentes, que pueden pasar por el departamento que deseen aquí en el Hospital San Vicente de Paúl para demostrarles la veracidad de lo que estoy empezando ahora mismo. El problema de que muchas veces, casi todos los fines de semana, no hay guantes siquiera para los médicos suturales. En estos días me llegó la queja que tuvieron que hacer un parto usando fundas. Señores, han tenido que suspender procedimientos quirúrgicos porque no hay material, no hay una sonda. Se lo están indicando a los familiares del paciente. En estos días, un médico tuvo que él comprar los guantes para que otro colega pudiera operar. Entonces, estamos llamando a las autoridades a que, por favor, pongan cartas en el asunto para que la ciudadanía reciba los servicios como debe ser. Y la ciudadanía entienda que no es un trastorno. Señores, ahí está la acusación que debió ser primero y después de doctor Bonilla. Mi opinión sobre esto, la prensa tiene el derecho de investigar cualquier institución, porque hay un ejemplo vivo que es Nuria Piera y Alice Ortega, por eso están en el top de la investigación. Así es. Porque se toma su tiempo para investigar y después acusan. El hospital San Vicente de Paul, no creo yo, no creo yo que falte un guante. Puede faltar otra cosa, pero yo no creo que un guante falte. ¿Entiendes? Pero lo que pasa aquí, que aquí se hace eco, de que fulano dijo de una vez, ¡fuá!, un titular. Que fulano dijo, ¡fuá!, no, aquí. Usted como periodista, usted debe investigar, porque usted tiene todo el derecho. Claro. El periodista tiene todo el derecho. Si hay un problema en el palacio, usted tomarse su tiempo y currón por currón a investigar. Hoy fueron toda la prensa y hay de todo en el hospital. A veces hay médicos que ponen a coger lucha a los pobres aquí. No, que venga mañana, que venga pasado. También se puede dar el caso de que un médico llegue, o sea, que hay médicos que tienen mucho trabajo. Llegan a operar al hospital. Usted sabe que hay ayudantes quirúrgicos y hay enfermeras que deben hacer el taller. ¿Qué es el taller? Tener los guantes, tener las pinzas lavadas, tener desinfentantes, tener todo ahí preparado. Se puede dar el caso de que haya llegado un doctor y no hayan tenido eso ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque no lo fueron a buscar al almacén. Se da el caso porque a ellos hay muchas empleadas que son así, que a veces por X o Y razón se les olvidan las cosas. Pero no que un hospital, un universitario regional, falta un guante. Claro. Eso no se puede. Entonces, debe investigar bien para acusar, para usted decir semejante cosa. El doctor Marco Bonilla, que es un doctor muy bueno. ¿Entiendes? Y debe como asesorarse más. Está bien que a veces hay negligencia en un oxígeno. Es cosa más pasable. ¿Entiendes? Por un guante. No creo que yo... No, no, y que es por camiones, que todavía hay guantes en el hospital de cuando la pandemia, de cuando empezó la pandemia, que donaron guantes y donaron mascarilla. Eso es igual que usted diga lo mismo, que no hay mascarilla en el hospital. Claro. Eso es lo que más se utiliza dentro de eso. Entiendes. Entonces, debemos concretizar el trabajo. Si nosotros nos sentamos aquí y vamos a decir algo, debemos tener una base para que después cuando vengan y desmientan, no quedan en la fea. Los doctores, que hay muchos doctores también que son vagos, que están nombrados y no les gusta mucho el trabajo, no les gusta mucho la asistencia. Y el hospital también, en cuanto a cositas, debe arreglarse, porque el hospital siempre ha tenido precariedades. El hospital de San Francisco de Macorís. Debe ponerse la pila en cuanto a eso.